Vamos a recrear algunas de las canciones que nos han representado en este evento musical internacional. Recuerdan seguramente ustedes Pobrecito Mortal, de Florcita Motuda, en el año 78, precisamente aquí en Chile. O la música interpretada por Patricia Maldonado en Caracas. Con las coreografías del ballet Uganza y las voces jóvenes de Verónica Brignole y Ángelo Venturini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!